El taller es el curso de introducción a la mecatrónica. Nosotros estamos trabajando con una de las plataformas más actuales del mercado, que se llama Arduino. Esta plataforma lo que hace es ayudarte a entender la electrónica y la programación utilizando los conceptos más básicos. Por ejemplo, nosotros vamos a estar trabajando con luces LED, vamos a estar trabajando con motores, y siempre y cuando una computadora de lo más chica, puede ser una netbook, ya se puede empezar a programar. Los sistemas que se pueden hacer, aparte de estos que es un detalle lúdico, se puede, investigando un poco más, acomplejizando la cuestión, se pueden hacer hasta lo que son, por ejemplo, los robots mecánicos, se pueden hacer drones, y también se puede meter en lo que es los servicios de impresión 3D. Se pueden construir máquinas del tipo de impresión 3D. De hecho, en nuestro taller ya hemos construido una impresora 3D el año pasado, y con esa hemos construido lo que es este pequeño robot, o brazo mecánico, y con eso estamos haciendo las prácticas. Bien. Contando detalles, ¿en qué lugares estás dedicando acá en Santa María, San José? ¿Cómo te estás manejando? Sí, actualmente estoy dando el curso en la Escuela Aurora, los días sábados, de 9 a 12 horas, y va dedicado a lo que son docentes, a alumnos, y también a aspirantes universitarios, a aquel que quiera, por ejemplo, estudiar una carrera técnica. Esto le sirve de ayuda porque tiene mucha práctica. Aparte, también estoy dando el taller en el SIC, que vendría a ser el Centro Integrador Comunitario, en San José, los días jueves, de 2 de la tarde hasta las 5. Por ahora, estoy enseñando de manera privada, pero estoy intentando dar un cupo público en San José, y esperaría también poder dar otro cupo para la fecha de agosto, aquí en Santa María. Bueno, ¿cómo fue la respuesta de aquellos interesados, curiosos, aquellos que no sabían nada, que llegaron a probar? ¿Cómo se trabajó en el sentido? Pues la verdad, he tenido un buen recibimiento, por parte de los alumnos. Realmente es algo nuevo, y uno al principio piensa que estas cuestiones son muy difíciles, el tema de la mecánica, la electrónica, más que todo porque se piensa que es una caja negra, en la cual uno no tiene conocimiento de las cosas que pasan. Sin embargo, nosotros al curso lo estamos haciendo de la manera más práctica posible. En base a lo que el alumno vaya descubriendo de las cosas que va haciendo, yo voy lanzando la teoría para que se vayan entendiendo cada uno de los conceptos. Así que, no, tuvo un buen recibimiento, y yo espero, por ejemplo, dar las bases, porque los chicos ya con esto pueden investigar en YouTube, y ellos solo pueden hacer ya sus propias investigaciones, sus propios proyectos. Ahora, en cuanto a material de trabajo, vemos que no está tan alejado de la realidad, de poder contar con ellos, se puede armar tranquilamente en casa. Claro, últimamente, como se está moviendo el mercado, la facilidad de poder hacer compras online, está facilitando la compra de lo que son motores, todo este tipo de piezas de electrónica, antes era bastante difícil conseguirlo, así que yo, de hecho, estoy consiguiendo proveedores como para dar la práctica. Yo no estoy solicitando, por ejemplo, que los chicos lleven cosas. Yo mismo se las entrego para que ellos hagan práctica. Recordemos, días y horarios. En la Aurora, de 9 a 12, los días sábados, y en San José, los días jueves, de 2 a 5 de la tarde. Estaría esperando hacer un nuevo cupo para mayo en San José y un nuevo cupo en Santa María para agosto. Actualmente ya hemos dado las clases a partir de abril.